¿Qué se puede esperar entonces de esta visita, de los encuentros del secretario general de la OEA con las distintas autoridades? Saludo esta noche a Frank Larru, él ha fungido como observador electoral en la elección pasada. Buenas noches, Frank. Bueno, en el contexto en el que se da este encuentro es muy importante y entender si es la invitación del presidente a la que acude el propio Luis Almagro o si estamos hablando de algo más amplio. Bueno, Gabriela, la verdad es que hablamos de un país con una ilegalidad absoluta. O sea, hay una Corte Suprema que se ha prolongado por tres años. Hay una Corte de Constitucionalidad que estaba vinculada a una de las candidatas. Hay acusaciones de que el Ministerio Público está usando el derecho penal para intimidar a los opositores. Y hoy, como que si eso fuera poco, como lo dijo la presidenta del TSE, el Ministerio Público está atacando a la autoridad electoral. O sea, el Estado atacando al Estado. Para empezar, es ilegal porque no tienen competencia en el tema legal para entrar en cosas electorales, en temas electorales. El sistema electoral es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, el Ministerio Público puede investigar delitos en cualquier momento. Pero ahorita se están inventando delitos, inventando hechos, tanto del partido SEMIA, al que quieren investigar. Dicen que hay 5.000 firmas falsas, lo cual es anómalo. Porque ¿cómo saben que son 5.000? ¿A qué hora se hicieron esa investigación? ¿Dónde vieron esas firmas? Pero al mismo tiempo están atacando a la registradora civil, que es una funcionaria de alto nivel, pero que no tiene un papel político partidario. Y peor aún, están investigando a los digitalizadores de la información. Lo que están generando es un ambiente de pánico legal. Mucha gente habla de que este ha sido un intento de golpe de Estado judicial, por llamarlo así, le llamamos en Guatemala, un golpe de Estado técnico. No les ha funcionado porque el camino a la segunda vuelta sigue y la población de Guatemala sigue demandando la transparencia y el respeto al voto. Ahora, Frank, ¿qué decir del contenido de varias páginas de este comunicado que emitió el Ministerio Público después de la reunión que se ha sostenido entre el Ministerio Público y la Fiscal General con Luis Almagro? ¿Qué dices? Creo que ese comunicado era justificarse frente al secretario general. Todo el mundo sabe que el secretario general Almagro tiene que redactar un informe y plantear un informe al Consejo Permanente de la OEA. Y por supuesto, lo que el Ministerio Público le dice es hay un sinnúmero de ilegalidades. Pero no, no dice claramente cuáles son las ilegalidades. Debo decir aquí, y es muy importante, que el Consejo Permanente de la OEA estaba ya preocupado por Guatemala. La reunión del miércoles pasado se dio a solicitud de varios miembros del Consejo Permanente. Y fue por eso que se reunieron para discutir exclusivamente el caso de Guatemala, por lo grave de la situación de Guatemala. Y claro, el Consejo Permanente iba a pedir la visita del secretario general, pero por supuesto, cuando el gobierno de Guatemala lo supo, el presidente Yamatey trató de adelantarse a hacer una invitación con la idea de desinflar el tema. Me parece que es importante una frase que el embajador de Uruguay, y me va a permitir citarlo, yo estuve en esa sesión de público, por supuesto, pero estuve ahí. Y el embajador de Uruguay dijo una cosa interesante, dijo resolución o no resolución, porque esto iba dirigido a que no se tratara la resolución, dijo resolución o no resolución, lo que importa son los hechos. ¿Qué es lo que sucede en el terreno, en el país? Y lo importante es que quien gane sea la democracia. Compartimos con el embajador de Uruguay esa frase, me parece que es una frase histórica importante. Frank, a ver, los tiempos, los del balotaje, los del informe que tiene que escribir o que escribirá Luis Almagro, y las menciones que tú esperarías respecto del actuar del Ministerio Público, del actuar de la fiscal, pero también de la acción y omisiones, incluso del propio presidente Yamatei, quien ha dicho, por cierto, que él no va a intervenir en el sentido de que va a mantener esa distancia para garantizar también elecciones limpias y transparentes. ¿Qué dices en relación con los tiempos y el contenido de lo que va a llegar en ese informe? Gabriel, este es un tema importantísimo que tú levantas porque efectivamente, por supuesto que el problema más visible es el Ministerio Público, porque es el acicate con el que están golpeando a todo el mundo. Han golpeado a los operadores de justicia, a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, a la oposición política y ahora a las autoridades electorales. Pero esto no quita la responsabilidad del gobierno central y del esquema de poder. Guatemala tiene un esquema de poder autoritario que está tratando de consolidarse, del cual el presidente Yamatei solo es parte. Es parte entre una élite económica, políticos corruptos, militares e incluso pactos con el crimen organizado. Entonces, es importante entender que Guatemala iba hacia una dictadura corporativa, hacia una tiranía. Y creo que las elecciones nos han dado una esperanza nueva. De nuevo, el pueblo de Guatemala pacíficamente a través del voto ha salido adelante y ha dicho no a la corrupción y no a la consolidación de dictaduras y tiranías. Pero es importante que se respete esto. Es importantísimo que se respete el voto y que sea el pueblo de Guatemala el que pueda decidir y que no se piense que solo el Ministerio Público es el responsable. Aquí hay todo un esquema de poder autoritario consolidado atrás por el cual el Ministerio Público ha podido hacer lo que está haciendo.